Muy buenas tardes muchachos espero que estén todos muy pero que muy bien hoy vamos a ver cómo le ha ido a Team Redminer vale porque recuerden que hace un par de días lo puse a testear con la nueva versión y nada quiero mostrarles que ha sido bastante estable y que pues la verdad estoy bastante contento con Team Redminer para las AMD así que sin más preámbulos muchachos comencemos Bueno muchachos como ustedes saben en días anteriores les había comentado sobre esta nueva versión de Team Redminer la cual mejoraba considerablemente mejoraba bastante lo que era el rendimiento de las tarjetas gráficas AMD sobre todo las series 5700 y las 5700 XT pues bueno yo lo que hice fue que lo puse en este rig de minería vale y la verdad que obtuve resultados positivos tuve mejor obtuve mejores resultados que con cualquier otro minero ahora mismo estoy corriendo la versión 0.9.4.7 la cual es una versión beta fue la primera versión que se lanzó con el modo R ahora mismo tenemos la versión 1.0.1 creo que es la versión que es la versión que ya está más actualizada puedes utilizar es como dicen por ahí si te funciona no lo toques entonces yo lo que hago es que esta versión me funcionó por ahora no me visto en la necesidad de actualizarlo tenemos un uptime de tres días bueno cuatro días en realidad son tres días y 23 horas así que son cuatro días creo que es suficiente tiempo como para darles un pequeño veredicto podríamos decir así no y nada chicos comentarles a ver he movido bastantes cositas tengo aquí tarjetas gráficas iguales vale todos son el mismo modelo todas son 5700 XT pero algunas son con memoria samsung como tenemos la as rock que tenemos aquí las otras son con memoria micrón y además tenemos algunos modelos diferentes esto es una msi gaming x esta es una gigabyte esta es una msi de estas que se les dañan los ventiladores que son malísimas en las temperaturas bueno pues no recuerdo el nombre corre en concreto ahora mismo no lo no me recuerdo pero bueno todos son el mismo modelo muchachos les digo que he tocado algunos valores vale he bajado y es lo que yo he tratado de hacer es conseguir la mayor tasa de hash rate con el mejor con el mejor consumo y la mejor estabilidad de nada me sirve tener aquí 56 57 mega hashes aquí tener 40 vatios y que se me esté cayendo el veredicto todo el tiempo vale yo creo que cuatro días está bien para dar un pequeño un pequeño veredicto pero lo ideal sería que se mantuviera estable durante una semana o más ok he visto he visto tarjetas gráficas que tienen 53 54 mega hashes y las he visto a 60 70 vatios no sé qué tan estables son esas tarjetas no recuerdo si eran memoria micrón vale pero me parece que es muy poco ok me parece que es muy poco pero bueno la he visto así que puede llegar a ese resultado la cuestión sería probarlo y que sea estable a largo plazo a largo plazo me refiero por lo menos una semana ok estos son los mejores resultados que he conseguido al menos para esta gpu ya que ésta tiene unos valores diferentes al resto como ustedes pueden ver lo que nos permite el modo r es bajar el core sin afectarnos al hash rey vale aquí vamos a ver quién en el apartado de overclock he colocado un core club de 1025 aunque en red minor creo que te ponía que le bajarás unos 200 mega hashes yo le he bajado más de 200 porque lo normal que lo tenía era en 1300 así que le bajado más de 200 el core voltas al bajarle pues me permite poner un voltaje muchísimo menor en este caso he puesto 670 mil voltios que yo creo que dentro de lo que cabe está bastante bien luego tenemos el controlador el voltaje del controlador de la memoria si no vas a utilizar una memoria bastante agresiva pues yo en lo personal he colocado 730 puedes ponerlo más bajo los he visto más bajo pero a mí personalmente me causó problemas de inestabilidad me duraba un día el y luego se reiniciaba ponía gpu 0 de at vale que ha muerto los lo ido subiendo poco a poco de 10 en 10 y en 7 30 me parece estable memory club podríamos subir la 920 pero nuevamente tendríamos que darle un poco más de voltaje yo creo que con 54 mega hashes 54.5 casi que 55 está más que bien así que no me interesa tampoco porque si lo subo 920 ganaré muy poco no ganaré tanto que luego tenemos el voltaje de la memoria ok sé que hablábamos del controlador de la memoria que hablamos de la memoria piense que el mismo high oeste recomienda una medida entre 1250 y 1300 1350 mil voltios comencé en 1250 con 700 no me funcionó aumenté a 710 720 730 en 730 me iba bien un par de días pero luego decidí meterle un poquitito unos 20 milivos unos 20 milivoltios más en la mente en el voltaje de la memoria y se me ha mantenido bastante estable aquí tenemos unos algunos unos parámetros quizás un poco más avanzado que es el shock de la frecuencia vale es un parámetro que está desde las familias vegas para adelante vale y que te va a permitir a bajar la frecuencia para poderle bajar luego aquí el voltaje yo te lo colocó te lo conozcan aquí no una mejor una menor frecuencia significa que va a utilizar menos poder menos energía y por ende la temperatura va a caer pero te puede afectar lo que es la estabilidad yo lo tenía en 900 nuevamente tú vas tocando poco a poco cada parámetro que lo ideal sería que tú comiences con estos parámetros bien y una vez encuentres una pequeña estabilidad pues puedas tocar un poco ya estos parámetros puedes comenzar como yo te colocan aquí en 1100 ok e ir bajando poco a poco para ver cómo te va afectando la tarjeta gráfica cuando veas que ya no es estable pues le subes un poco ya está más o menos como yo lo he hecho que he colocado este overclock primero y luego como ya yo tenía esta ya yo más o menos conocía esto en desde rayos vale lo colocábamos por consola por la terminal no directamente aquí entonces he decidido colocarlo primero en 900 me dio problemas lo subí a 950 y ahí me va perfecto lo mismo con el voltaje de la del shock vale el shock voltage el 900 y por ahora genial es el menor voltaje que he consumido que he conseguido con la menor tasa de hash rate fíjense que la temperatura la tengo en 70 eso que aquí hace bastante calor la verdad y no está muy ventilado que digamos es memoria micro vale la siguiente gpu que tiene el mismo voltaje es esta pero esta es una samsung así que habría que ajustarle lo que es el voltaje por ejemplo el voltaje de la memoria podríamos bajarlo porque al final las memorias samsung no requieren tanto ok son muchísimo más frías se les puede bajar mucho más el voltaje pero a cambio pues por norma general estas memorias no rinden tanto en mega hashes como las micro así que nada podríamos por ejemplo aquí en memoria ya lo tengo en 830 aquí podríamos poner 1270 aquí podríamos intentar una vez encontrado una estabilidad en estos parámetros puedes comenzar por 900 subirle un poco pero el muchacho mucho cuidado con mover estos este tipo de parámetros o sea que hay mucho cuidado yo lo hago porque porque en realidad me da un poco bueno y bueno a la final he encontrado esto muchacho les quería decir cuatro días apta en la verdad que genial tim red minor la versión del sistema operativo la tienen aquí los graves los drivers de amd son estos no son los últimos pero son los normales para que funcione sin ningún tipo de problema espero que te haya gustado este vídeo muchachos suscríbete déjame un like dime tú cuáles son tus resultados de tu tarjeta gráfica la tienes estabilidad tienes cuánto tiempo tienes el uptime te recuerdo que estamos mirando en es el pool piense que tengo aceptada un 100% vale no tengo ni una sola rechazada estamos mirando en es el pool puedes pasarte por allí utilizar el promo code lo ver a tv y te darán un 10 por ciento de descuento en la comisión de la pool lo cual está bastante bien porque ya de por sí es una de las pool que menos cobra y tienes pago en todas las cadenas vainas marchen polígon arbitrum ok exchange eco entre otras está súper 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 bien pásate por allí echarle un vistazo ahora sí muchachos hasta la próxima nos vemos